Siento una alegría grande y profunda Siento una alegría grande y profunda cuando la encuentro No sé si la quiero como una amiga o como una novia Siento hasta que cuando comprendo que ella me mira Cuando se va sin ningún remedio por otra vía Loca, la puede tratar de loca si a mí me mira con picardía Loca, yo así la prefiero loca y no amargadora de mis días Se va sin remedio Se va sin remedio Se va mi loquita y yo no le alcanza Pues vuela muy alto Por mucho que corra me deja votado Por mucho que corra me deja votado Se va, se va Se va sin remedio Se va mi loquita y yo no le alcanza Pues vuela muy alto Por mucho que corra me deja votado Por mucho que corra me deja votado Para Kélia, Jessica y Sari La reina de El Garuño ¡Ay, hombre! Y en el Banco Magdalena, Omar Ruiz Díaz Orlando Ricardo y mi compadre Alex Cogallo ¡Oye, Mario! Y con el corazón de mi corazón A mi hermano Beto Pérez Y mi compadre Juan de González Seguimos firme Y mi compadre Juan de González ¿Dónde están las mujeres? Juan Felipe y Luciano Pares de Lucas Mis sobrinos Yo busco la forma para conquistar a esa muchachita Pero no soy tonto para caer arriba la mujer Yo busco la forma para conquistar a esa muchachita Pero no soy tonto para caer en un juego de ella Soy yo que la tengo entre mis brazos y le he besado Pero cuando despierto del sueño me está mirando Loca de loca Loca de loca no tiene nada si ese detalle es que me enamora Y loca me la siento más tarde que quita, 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 quita Y ya se va, se va sin remedio Se va, se va, se va mi loquilla Y yo no la canta Y yo no la canta Que vuela muy alto Por mucho que corra Me deja botao Por mucho que corra Me deja botao No sé, no sé No sé si me quiere No sé, no sé, no sé Si realmente es loca Si yo me quiere Y el otro me va Y ahora sí me quiere Me bese la boca Y ahora sí me quiere Me bese la boca Oye José Solano Y su flaca 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 ¡Muchas gracias!